Ya de regreso aquí en Mexiquense Noticias, y es que debido a la pandemia por COVID-19 en gran cantidad de centros de trabajo, se registró la necesidad de implementar el llamado home office, este trabajo en casa, es decir, que los empleados trabajen, pues como bien lo mencionaba, desde sus hogares. Lo cual logró, pues se logró gracias al Internet, esta medida obligado a analizarse una vez superada esta contingencia, seguirá esta tendencia, lo que representaría el fin de los grandes edificios de oficina, las opiniones coinciden en señalar que así sucederá, por lo cual las personas trabajan desde su casa, y por lo tanto, la demanda de inmuebles para oficinas va a disminuir. Y justamente para hablar acerca de este tema, nos enlazamos vía Skype con Luis Méndez, él es especialista en el sector de oficinas, Luis, es un gusto tenerte esta mañana aquí en Mexiquense Noticias, muy buenos días. Hola Luis, ya te tenemos en pantalla, ¿nos escuchas? Hola, muy buenos días, sí, los escucho muy bien, gracias. Es un gusto saludarte, ya escuchábamos estas nuevas tendencias, la necesidad de mudarse de las oficinas a las casas, a realizar este trabajo por esta contingencia, ¿cómo se ve el panorama? Cuéntanos a través de tu experiencia, ¿qué se puede dislumbrar a mediano, a largo plazo? Pues mira, indiscutiblemente que la experiencia vivida en el COVID-19, fue muy importante el uso y aprovechamiento de estas tecnologías que nos permitieron mantenernos conectados durante este proceso de confinamiento a partir del home office, utilizando esta teledistancia, esta comunicación remota, con estos sistemas nuevos, novedosos que nos permitieron mantener un contacto con los equipos y con los clientes. Sin duda alguna, a diferencia de otras pandemias, bueno, pues esta fue la pandemia de la tecnología y de la revolución digital que nos permitió manejernos en un nivel, mantenernos en un nivel de productividad bastante elevado y fue un gran diferenciador y si bien ya existía una tendencia mundial hacia el home office, pues este fue el gran laboratorio global de demostrar que estas aplicaciones funcionan. Sin embargo, déjame enfatizar que también encontramos grandes deficiencias por muchas razones. La primera es que no todo mundo tiene el espacio óptimo en casa preparado para este home office. Estoy hablando en términos tecnológicos, en términos de seguridad cibernética y en términos del espacio ideal. Pero más allá de eso, tampoco existe la cultura. Somos seres sociales y lo que encontramos es que en una altísima proporción de la población se llegó a trabajar en exceso. Este generó una falsa apreciación en un principio de una alta productividad o máxima productividad que más adelante cobró factura y cobró factura en un desgaste de la persona y de la familia o de las relaciones interpersonales. El ser humano es un ser social que requiere tres ejes equilibrados para su óptimo desarrollo y este es el ámbito familiar de relaciones íntimas y de relaciones profundas. Requiere el ámbito social y de esparcimiento, de sano esparcimiento y asimismo el ámbito laboral. Y el home office rompe con este equilibrio. Entonces hubo gente que en el aislamiento o en el confinamiento de tanto tiempo desarrolló algunas situaciones no deseables como la depresión, como alguna ansiedad o algunas adicciones que terminaron con males aún peores como algún tipo de disfunción familiar o personal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que esta enseñanza nos ayudó muchísimo a aprovechar la tecnología y ver que hay nuevas formas que podemos poner a nuestro servicio. Pero creo que la función importantísima de las oficinas corporativas está clara y es necesaria ya hoy que estamos poco a poco regresando a esta nueva normalidad. Tanto individuos como organizaciones extrañan esos espacios. Esa es mi opinión después de tres meses porque fueron diferentes los sentimientos y los resultados que las organizaciones y los colectivos pudimos ir midiendo en todos nuestros equipos de trabajo. Luis, sin duda alguna, acabas de mencionar algo importantísimo. No tenemos la cultura en México del home office. Y precisamente, pues como bien lo mencionaste, también poco a poco se está dando esta reapertura. Muchas empresas ya están con horarios escalonados. Se está regresando poco a poco a la cotidianidad, a esta nueva normalidad. Pero creo que el principal reto a lo cual se van a enfrentar estas grandes empresas va a ser centros de trabajo seguros en donde las personas puedan sentirse que no están corriendo riesgo de regresar a trabajar. Este es el principal reto. ¿Qué nos platicas sobre esto? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hoy el gran reto y desafío que enfrentan los líderes de las empresas es poder proveer un espacio seguro para los empleados en el que se pueda romper esta histeria colectiva que seguimos sintiendo y que vamos a seguir sintiendo hasta que no exista la vacuna de la posibilidad de un contagio permanente. Entonces, existen muchos elementos que hay que aplicar y que aquí la recomendación es asesorarse por profesionales porque lo que estamos viendo es que ante la oportunidad están apareciendo muchas empresas y pseudo asesores improvisados, recién llegados, charlatanes, que no tienen el conocimiento profundo ni la tecnología adecuada para implementar estas medidas. Pero hay otros muchos que sí cuentan con la experiencia profesional y la certificación adecuada para darnos ese acompañamiento para un regreso seguro en el que podamos implementar las medidas físicas y psicológicas necesarias para que todos nuestros equipos de trabajo regresen en la medida de lo posible a un espacio que genere la mayor seguridad sanitaria posible. Y esto nos permita verdaderamente regresar a lo que tenemos que regresar que es a concentrarnos de una manera diligente en nuestro trabajo y que podamos sí aprovechar lo que aprendimos en este confinamiento que es a utilizar la tecnología como un accesorio importante para poder hacer este regreso de una manera ordenada y muy poco a poco en oleadas, como tú también lo indicabas, de días y horarios escalonados para que no sea de golpe y no vayamos todos juntos en un solo día y horario a un solo lugar de trabajo. Sería interesante ver cómo regresan las empresas. En duda alguna habrá un periodo de adaptación, de ajuste, de ver qué funciona, qué no funciona. Por último, Luis, hay empresas que ya lo anunciaron como Google, Facebook, Twitter, pues que ya ofrecen a sus empleados este home office permanente. Los que quieran regresar podrán hacerlo. Me imagino que por supuesto en todo habrá puestos en los cuales no se podrá. Pero esta tendencia, ¿crees que llegue a México? ¿Crees que un porcentaje de las personas que están trabajando en un home office lo sigan haciendo desde su casa o se regresará paulatinamente en el momento que se tenga que regresar a las oficinas? Mira, el tema del home office ya tiene muchos años de existir. Insisto, esto tiene varias vertientes y hay que entenderla en nuestra cultura e idiosincrasia y qué ocurre en los espacios físicos de oficina. En un espacio físico de oficina se desarrolla el ADN y la cultura organizacional y corporativa de las empresas. Aquí ocurre la magia de sentir que pertenecemos a algo más grande y es donde realmente se potencia la creatividad y la colaboración de los individuos a favor de una organización y donde encontramos el sentido profundo de pertenecer a algo más. Para mí las oficinas corporativas no deben ni pueden desaparecer porque se pierde esta identidad genuina de organización y al final del día como sociedad la requerimos. Pero quienes tengan la posibilidad de ofrecer y de adaptar en sus casas los espacios con la infraestructura adecuada, con el apoyo de las empresas y que tengan ese... Se requiere de una personalidad empresarial donde no necesites tener una supervisión continua y donde puedas lograr ese equilibrio entre los tres ejes que yo hacía referencia, el familiar, el social y el laboral. No cualquiera lo puede lograr. Yo diría que es un muy bajo porcentaje de la población que puede lograr todos esos requisitos. El apoyo de la organización para establecer un lugar adecuado en casa con todos los elementos de seguridad, de comodidad y de tecnología, pero además desarrollar esa personalidad empresarial de no requerir una supervisión continua y de poderte autorregular y administrar tu tiempo y generar esos hábitos de equilibrio para no trabajar en exceso o no trabajar menos de la cuenta, pues podrá hacerlo. Creo que nuestros países latinoamericanos estamos lejos de poder implementar ese tipo de culturas o de prácticas de una manera masiva. Lo iremos haciendo poco a poco y paulatinamente, pero no creo que estemos listos para que la mayoría lo adopte. Creo que serán pocas las empresas. Sí, las de alta tecnología podrán darse ese lujo, pero yo veo un altísimo porcentaje, un 85% de las empresas que seguiremos deseando y aprovechando trabajar de manera tradicional con el apoyo de las tecnologías de maneras aleatorias. Exactamente. Pues te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por darnos un panorama más amplio de cuál es el futuro de las empresas en este tema y pues te mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Un placer tenerte esta mañana. Un honor compartir contigo y con tu auditorio. Muchas gracias y muy buenos días. Muchísimas gracias. Él es Luis Méndez, presidente de Codwell Banker Commercial. Le agradecemos muchísimo su tiempo en este espacio. Y con esto, y siendo las 8 con 10,